El objetivo de esta ley es poder acompañar e incrementar el poder de generar nuevas oportunidades y nuevos desarrollos de empresas nacionales en el fuerte poder de compras públicas que tiene el Estado, generando de alguna manera también una estructura más diversificada y competitiva y poder avanzar en aspectos que hoy la ley no contempla, como son generar sectores estratégicos y sectores innovadores. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio en los que nos hemos comprometido frente a la comunidad internacional y con Naciones Unidas es el de la producción y consumo responsables. Y uno de los puntos del ODS es que en las adquisiciones públicas, en las compras y contrataciones de los Estados, se tenga en cuenta de manera preferente aquellas empresas que cumplen con las pautas del desarrollo sostenible de la producción y consumo responsables. Quienes estudiamos la industria como motor del desarrollo económico de los países, sabemos que en los tiempos actuales, modernizadas las industrias con los nuevos servicios derivados de las tecnologías de información y comunicación, generan una gran oportunidad. Esto no tiene un automatismo en la historia, requiere un tiempo de desarrollo y requiere la promoción del Estado.